Si te compartí este vídeo o llegaste a este vídeo es porque estás buscando la mejor solución para tu impresora es porque ya estás cansado de comprar cartuchos muy caros, de estar comprando chips auto reset de estar llamando al técnico constantemente para que te dé el servicio nosotros te presentamos la mejor solución que es la liberación nos comprometemos en brindarte el mejor precio del mercado, en darte la mejor garantía y en ofrecerte las guías y los manuales para que puedas configurar y puedas así sacar el máximo provecho a tu equipo en este vídeo vamos a aprender todo paso a paso y solamente te sirve para HP 8710, 8210, 8720, 7720, 7740, 477 y 452 para los modelos actuales ya estaremos enfocándonos otro vídeo bueno amigos les dejo con el vídeo presentamos la HP OfficeJet Pro 8720, 8730, 8740 y similares a este modelo con duplex muy rápido, copia rápido, impresión rápida, una de las rápidas de la gama OfficeJet cansado de comprar cartuchos, de estar cambiando chips auto reset pues tenemos la mejor solución para usted y lo que tienen que hacer lo van a ver en este vídeo paso a paso lo primero que tienen que hacer para poder liberar este equipo es saber sacar la placa e limpiarlo aquí bueno amigos lo primero que tienen que saber es que lleva un perno aquí un tornillo aquí y un tornillo aquí y un tornillo aquí dos tornillos que tienen que sacar con nuestro hermano Thor el Thor 810 si no me equivoco luego de eso tiene que apoyarse y llevarlo a un lateral a una esquina pueden ver acá tenemos una esquina pueden ver si, acá hay uno y aquí hay dos tenemos un tornillo acá un tornillo acá gracias un tornillo aquí un tornillo aquí y otro tornillo son las mismas bueno ahora solo les queda sacar las colecciones con mucho cuidado sin quebrarlas como ustedes saben los flats llevan sensores y los cables llevan motores y energía fuente, parlante, sensor, motor sensor, sensor, sensor este es el panel de control táctil cover sensor, cover scanner, ADF lámpara y carruaje listo ya está ahora para poder sacar la placa a veces es un poco complicado un poco difícil pero aquí les vamos a enseñar como hacer lo primero que tienen que ver es que acá hay un gancho miran este gancho está bien así igual tenemos otro gancho aquí que tenemos que levantarlo y hacer que se desconecte los dos ganchos después de ello solamente es hay que jalar aquí con fuerza pueden ayudarse con un desarmador o también pueden hacerlo con mucha fuerza pero tienen que buscar su comodidad levantan hacia arriba y salen levantan hacia arriba y salen porque levantar hacia arriba porque tienen que salir de estos cierros está sentada la placa aquí adentro levantas y sale acá hay dos cierros y después culminamos retirando esto y ya tendríamos la placa lista para enviar recuerden nosotros necesitamos esta placa nada más no necesitamos otra cosa ahora cuando nos mandas esta placa tienes que asegurarte de que el equipo ya haya inicializado ya haya arrancado con sus cartuchos setup ya hayas impreso una hoja dos hojas y bueno si ya las está usando pues no hay problema solo desarmas el equipo sacas la placa y nos la mandas pero si tu equipo es nuevo asegúrate de prenderlo probar una hoja asegurarte que el equipo está bueno y después recién retiras la placa y nos la mandas si la liberación te sale un poco demasiado costosa tenemos para usted la mejor opción que ahora la oferta que tenemos en la actualidad es comprar los cuatro cartuchos originales a tan solo 80 soles si es usted un cliente de casa esta es la mejor opción para usted asegúrense de enviar su placa bien ensamblada con mucho cuidado para que en el transporte no haya ningún inconveniente hasta el momento todo nos ha ido muy bien con ese tema vamos con el proceso del ensamble como les va a llegar y que es lo que tienen que hacer ustedes entonces le vamos a enviar su placa ya lista solo para colocar y si su cabeza le está puenteado empezar a utilizarla de acuerdo ahora algunas veces nosotros les vamos a dejar un chip inicial pegado en la parte lateral de alguna parte de la placa eso de aquí no lo van a usar de acuerdo ya les mandaré otro video cuando tengan que usarlo pero al momento no lo tienen que usar así es que ni lo toquen déjenlo allí ahora el paso correcto para poder ensamblar este equipo si ya lo has desarmado pienso yo que puedes armarlo pero de todas maneras tienen unos trucos nosotros te vamos a enseñar todo eso ahora mismo ahora podemos visualizar aquí los flats los cables que hay por la parte posterior y por la parte de atrás entonces asegúense de conectar todos los cables ya que son importantes y cuando hagan la conexión de los flats tengan mucho cuidado de no tocar con el dedo las conexiones como ya les he dicho muchas veces en los dedos quedan la grasa y pues eso de allí hace que tenga una conexión incorrecta entonces otra cosa también cológenlo con mucho cuidado para que el flat no se remangue no tenga una buena conexión o no se quiebren los flats tengan mucho cuidado lo que tienen que cuidar siempre son los flats hago este video porque algunos no todos son técnicos con los que trabajamos algunos son clientes que están cansados de comprar cartuchos auto reset cansados de estar cambiando cartuchos originales y pues ya uno les va a recomendar la liberación que es lo mejor que hay para este tipo de impresoras bien esta parte también lo conecto porque si no después me va a ser difícil conectar ya está ahora viene digamos que el tip el truco aquí podemos ver un soporte de fierro aquí otro soporte de fierro entre estos dos se tiene que sentar la placa esta placa es un poco compleja colocarla pero no imposible vamos a poner el puerto usb que está acá por aquí abajo primero de acuerdo por abajo donde internan abajo vamos a hacerlo entonces colocamos primero por la parte de abajo ya está y ya está hacemos que llegue hasta el fondo aquí adentro hay un gancho negro tiene que estar sujetado ahorita les voy a explicar como ya pero todavía no nos entramos en negro ahorita solo nos entramos en que ingrese todo y en que ingrese al fierro aquí se siente pueden ver como se está sentando la placa sobre ese fierro y ya está ahora después de hacer esto toca venir aquí y jalar esta sección bien fuerte para que pueda ingresar la placa bien fuerte y jalan y hacen sentar sobre el otro fierro que está aquí y ya está recién suelta ahora verifican que los huecos coincidan coinciden pero está un poco separado ya de acuerdo entonces vamos a corregir eso cuál es la corrección la corrección es esta parte de acá está empujando en la parte negra no creo que puede enfocar aquí pero bueno aquí en la parte de adentro acá hay un gancho ahí está levantas y hace que se quede entonces ahora acá también hay un gancho negro que empuja igualito que este gancho hay un gancho que tiene y ahora si ya la plata está bien cómoda sin ningún poder entonces vamos a terminar conectando el botón de encendido que se está aquí luego ponemos este es un motor que lleva a la gran papel sensores cuando ustedes desarmen y desconecten todo les recomiendo que cuenten saque un cable dos cables tres cables cuatro cables cinco cables y al final cuando sacan todos ponganle que hayan sacado 19 cables cuando ustedes van a volver a armar pues ya saben cuántos cables han desconectado cuántos tienen que conectar son principiantes y les recomiendo eso yo hago eso con nuevos modelos por ejemplo me lleva a un nuevo modelo y al final no sé cómo armarlo pues entonces cuento desconecté 10 cables tengo que conectar 10 cables ahora no se preocupen de que si de repente dicen cómo sé cuál va en cuál conexión pues es imposible que este flat entre aquí porque es uno más grande es imposible que un motor de este entre una parte del otro porque están hecho con una arquitectura muy diferente y eso de verdad agradecemos mucho a HP ya que Epson y algunas otras marcas no lo hacen entonces es imposible que te equivoques donde puedes fallar al poner mal al agarrar el flat dejar la grasa y hacer una mala conexión o al remangar estos pines al no conectar los pies allí puedes fallar si tienes mucha destreza mucha paciencia te aseguro que te va a ir muy bien en todo este tema ¿de acuerdo? ahora al final con mucho cuidado lo primero haces que se siente y después empujas ahora aquí se puede explicar un poco mejor algo que se siente y hasta una vez que sientes que ya está bien colocado recién empujas no puedes ir a la mala porque si no vas a malograr los claves bueno ya lo tenemos armado ya lo tenemos ensamblado de allí solamente nos queda poner esto ve en esta parte en esta sección estos grumos en la parte de abajo y en la parte de arriba para desarmar esta impresora ha sido un poco compleja pero ustedes ya saben como son igual para armarlos es la misma forma yo lo que aconsejo es llevarlos a una esquina si a una esquina a donde nos va a dejar trabajar sin ningún problema presiona y eso sería todo hola que tal bueno una vez que te haya llegado la placa liberada 8720 8740 8730 e incluso 8710 puede ser así llega la placa liberada esta es una 8720 en este caso tiene muchos cables de corriente motores sensores en covers y mucho más nunca te vayas olvidar de ninguno por ejemplo mira aquí se estaba quedando uno en este caso todo es igual de 8710 8720 8730 y 8740 son similares las placas no vas a tener inconveniente en este caso una vez que te llegue la placa tú solamente lo ensamblas y lo pruebas y ya va a estar todo listo configurado solo para su uso pero en este caso de todas maneras les voy a mostrar como o que es lo que nosotros configuramos para que usted pueda hacerlo y cuáles son las correctas configuraciones que su impresora deba tener si de repente usted ya la tiene liberada asegúrese de tener estas configuraciones para que no se actualice o no tenga un inconveniente en el futuro España confirmar continuar continuar configuración de impresora completa nos está dando un aviso que si no lo hacemos podría dañarse toque continuar para iniciar unos 10 minutos aquí es importante estos mensajes opciones de actualizaciones pones aquí no comprobar ayudar a hacerlo mejor no, no quiero pones continuar finalizar configuración en línea ok como no trae disco pues nos está diciendo que que vayamos a 123hp.com para configurar el driver bueno ya tenemos el equipo como ustedes se van a dar cuenta les va a pedir alinear pues dejen que alinee eso es importante ahora vamos a ver si se dan cuenta ahí está liberada totalmente pero para esto ustedes tienen que tener el cabezal ya puenteado de acuerdo tienen que tener ya el cabezal puenteado e incluso ya supongo que lo han puenteado antes de mandarme esa placa esto es lo importante ahora ya que van acá a preferencias yo uso español España ya saben que en Perú si pongo me ponen a carta y eso no me sirve quitamos almacenamiento de información de uso anónimo listo ahora que más hay unas cosas que también acá no sé si tiene en mantenimiento actualizar la impresora esta opción algunos no lo hacen pero es importante aquí opciones de actualización no comprobar es porque respondí de forma correcta de acuerdo desea activar actualizaciones de la impresora es una pregunta trampa porque se ha puesto en seleccionar sí pero no no queremos activar eso comprobar actualizaciones de impresora para usted debe estar conectada a la red ok no queremos hacer eso está todo bien configurado que más aquí uno dos tres cuatro casita volver casita casita bueno como han visto casita volver casita volver y se abre este menú de habilitar y deshabilitar vamos a la última opción no queremos las recompensas de hp tampoco queremos actualización del firmware si hacemos eso podemos perder la programación recopilación de datos tampoco tinta de instante no queremos y bueno eso es todo lo que recomiendo pero a veces yo le quito esto que a veces ni se usa servicios web nada de internet esas serían todas las configuraciones que nosotros te vamos a recomendar en este caso la máquina ya está alineando 8720 8740 8730 es el mismo método a seguir realmente estos equipos son de los más rápidos que hay en el mercado los más pesados pero aquí viene el pero debido a que tienen muchos sensores estos equipos más o menos a los 70 60 millares 80 millares empieza a pedir mantenimiento atasco de papel códigos de error que solamente hay que saber el truco y puede solucionar pero hasta el momento no he visto ningún equipo de estos llegar a 200 millares entonces me sorprendía me sorprendería si veo eso entonces de momento yo pienso que una 8710 podría ser mejor ya que no tiene muchos sensores si bien es cierto la velocidad es un poco más lenta pero podrías llegar a sacar más provecho al equipo e igual una 9020 yo ya la he visto llegar más de 150 millares pero una 8720 siempre he visto que a los 60 80 millares los clientes siempre están traiendo su equipo que porque le sale atasco de papel atasco de papel y casi siempre son los errores de los sensores que hay en el interior como se dan cuenta acá tenemos muchos cables por ejemplo acá tenemos el botón de encendido tenemos un motor bomba no este es un motor de RVR creo que es para que haga más rápido el duplex tenemos también acá un sensor no llego a ver de que es este sensor acá tenemos la puerta sensor de puerta acá tenemos un motor no este es el parlante la fuente de poder el motor bomba el motor que recoge el papel el sensor que recoge el papel el pic también sensor un menú de sensores papel motor de papel el motor que mueve el carruaje panel de control el encoder papel o sea el sensor del encoder que está aquí en esta parte es circular donde está la faja circular este es el escáner el ADF que aquí también lleva sensores en el interior este es la lámpara y acá están los del carruaje ¿no? entonces tiene muchas conexiones de repente gracias a ello también tiene muchas es mucho más rápido que los otros equipos pero hay que saber mucho a fondo cómo solucionar los errores que te pueden dar ¿por qué? porque pues ¿qué pasa? cuando llegas a tener 60 millares como no tiene mucha disipación como ven todo está bien cerrado en la parte interior en esta sección se sabe llenar de grumos negro y ese sudor hace que lleguen a los sensores y empiecen los problemas ¿no? ahora casi siempre se encuentra aquí es casi siempre consiste en limpiar esta bandeja con un trapo húmedo limpiar aquí si hay un atasco a veces se puede quedar ahí ya y otra opción acá por ejemplo este equipo es nuevo pero estaban cayendo algunas cositas ahí está ahí está siempre limpien esta sección hasta adentro con un trapo esa sección y van a evitar esos atascos de papel de una forma que te va a salir más temprano pues ya no te va a salir de repente puedes llegar así a los 80 millares bueno amigos eso es todo lo que tengo que comentarles sobre este equipo y si quieren que le hagan un versus de 8720 con 9020 déjenmelo en los comentarios y yo pues con mucho gusto los pongo a comparación no olviden suscribirse al canal y con nosotros sería hasta un próximo video